la asistencia a la reunión. Y le damos el uso de la voz a Gustavo, que funge como secretario. A ver, damos de una vez todo la... Bueno, siendo martes 11 de agosto y siendo las 11 horas con 5 minutos, damos por inicio la sesión número 58 de Comisión de Hacienda y Patrimonio. Se le da el uso de la voz al arquitecto Gustavo, que es el secretario de esta comisión. Yo creo que vamos a iniciar, Gus, iniciaremos con lo que quedó, las tablas de valores. Y aquí está Lalo de Anda, el jefe de Catacho, para que nos explique cómo quedaría sin causar el aumento a la mayoría. ¿Se quiere venirte aquí? Sí, sí me escucho bien. ¿No se escuchó? ¿Ni nada, nena? ¿Mande? Es que no se ha iniciado formalmente la comisión. Ay, es cierto. Disculpe. Falta el orden de la comisión. Ya di la bienvenida. Le dije ya. Por eso, Gus, adelante. ¿Sí me escuchan bien ustedes? Sí, Gustavo. Sí, Gus. Excelente. Perfecto. Bueno, entonces, voy a dar inicio con la lista de asistencia. Marilena de Anda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miren, Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Roberto González Gutiérrez. Presente. Presente. María Concepción de la Corrupción. Presente. Germilita Gallenos. Por la muerte. Antonio Bercerra. Muy bien. Informo, presidente, que nos encontramos seis de los ocho integrantes de esta comisión. Por lo tanto, hay corum. Voy a proceder al punto número dos, que es el registro de, perdón, el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de coros. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la Hacienda y Desarrollo Municipal, para que se realice, así como su posterior aprobación, la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de Santa Marta, de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2021. Cuarto, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la Hacienda y Desarrollo Municipal, para que se autorice acogerse al decreto número 27.883, diagonalmente, apodado por el Congreso de Estado de Jalisco, realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en el pago de las diversas contribuciones municipales que se hubiese generado. Hasta la entrada, en vigor, el decreto que hemos mencionado, ha finalizado dicho descuento el 31 de diciembre de 2020. Punto número cinco. Solicitudo por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la Hacienda y Desarrollo Municipal, para que se apruebe la cambiación y modificación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal de 2020, desde el 128.251.172.19, a 701.211.107.19. Punto número seis. Solicitudo por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la Hacienda y Desarrollo Municipal, para que aprueben las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número ocho. Solicitudo por parte del ciudadano Salvador Hernández de Dillo, encargado de la Hacienda y Desarrollo Municipal. La iniciativa de la Hacienda y Desarrollo Municipal. Gustavo. Para el ejercicio fiscal 2021. Para antes, les decía que antes de entrar a la sesión, a la comisión, con los puntos que nos acabas de leer, recuerden que quedó pendiente el punto de la tabla de valores, que la vamos a presentar a votar en la siguiente sesión. Entonces, se le solicitó a Lalo que estuviera aquí para que nos explicara cómo sin perjudicar al ayuntamiento y sin perjudicar a los ciudadanos podemos llegar a un acuerdo. Entonces, le damos el uso de la voz a Lalo. ¿Me autorizan el uso de la voz para Lalo? Sería como punto barrio, ¿no? No. Bueno, entonces nos adelantamos en el punto barrio porque para no detenerlo aquí. No, porque va, sí, sí, tiene que... Ajá, por eso va Lalo. Yo quiero que primero dé la clasificación del coche. Sí, no, no, el... Más, adelante Lalo. Sí, adelante. Sí, adelante. Tu micrófono, el micrófono de Lalo está apagado. Sí, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, Lalo. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, me tocó por ahí el otro día escuchar la sesión de la autorización de la tabla de valores. Y como bien lo decía el regidor Chacho, el gobierno del estado nos solicita que año con año estemos actualizando los valores catastrales como lo manda la Constitución, equiparables a los valores comerciales. Hemos estado trabajando en el catastro año con año llevando el incremento de los valores para tratar de homologar estos al valor comercial. Como ustedes saben, aquí en Tepatitlán los valores comerciales están mucho más altos que nuestro valor catastral. Tenemos valores que pueden estar a un 20, 25, hasta un 30% verdaderamente del valor comercial. Entonces seguimos muy por debajo del mandato constitucional. Entonces por eso el Consejo proponía el incremento, no tanto para recaudar más, sino para cumplir con el mandato constitucional y así nuestros indicadores como municipio fueran positivos. ¿Por qué? Porque esto repercute también, no tanto el millón y medio que se recaude más de predial, repercute en las participaciones que el gobierno federal y el gobierno estatal dan al municipio, porque la eficiencia en el catastro es un indicador para esos recursos. Entonces, el hecho de no incrementar estos valores no sería el perjuicio de la administración para el año que entra. Sería para siguientes administraciones que sus participaciones serían menores. Entonces, es por eso que viendo este sentido de responsabilidad del municipio y también hacia el Estado, se propone ese incremento. Veíamos que sí va a ser un año muy difícil, es atípico, va a ser difícil para todos los sectores. Entonces, se hacía la propuesta, lo veíamos, de que para dar cumplimiento al mandato constitucional de homologar los valores a los comerciales, diéramos el incremento, ese incremento del 7%, que es para elevarlos un poco, esos valores, pero igual hiciéramos un descuento por la contingencia. ¿Qué estaríamos haciendo con esto? Los valores catastrales se actualizarían, estaríamos dando la señal de que estamos trabajando, nuestros indicadores serían positivos, la eficiencia recaudatoria también sería positiva para el municipio y con el descuento por la contingencia estaríamos matando ese incremento en el predial para el año que entra. Entonces, lo veíamos como un beneficio para el municipio y para la población, puesto que los recursos probablemente le van a llegar a la siguiente administración, es la que va a tener esos recursos de la recaudación de este año. Entonces, por ahí se hace una propuesta, se hicieron un análisis y unas corridas de algunos terrenos, de algunas casas para que ustedes vieran, incrementando el 7% y poniendo un porcentaje de descuento por contingencia, que realmente se mata el incremento al predial. Quedaría algunos con 0% de incremento y algunos con el 0.8, al 0.1, 1.5 de incremento anual y algunos podrían bajar un poco, depende del tipo de construcción que tengan. Entonces, por ahí los archivos, si gustan, se los pueden hacer llegar a sus correos. Son unas presentaciones que hicimos, unas corridas de como de 5 o 6 fraccionamientos para que vean lo que pasaría con las cuentas. Dando el incremento del 7% y un descuento por contingencia del 5%, mataríamos el incremento del predial. ¿Por qué el 5% y no el mismo 7%? Porque, acuérdense que en el predial hay una cuota fija de 15 pesos bimestrales, que son los 90 pesos anuales, que eso no se incrementa. Nada más se incrementan los valores catastrales. Entonces, si nosotros diéramos el 7% de descuento, igual que el incremento, estaríamos bajando, bueno, recaudaríamos menos que este año. Entonces, con el 5%, matamos el incremento del predial por este año emergente. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Lalo, yo comentaba de unos ejemplos que nos ibas a mandar? ¿O qué es así? Sí, aquí los tengo, de hecho, si quieren, ahorita que se los manden por su correo o los puedo... O si puedes nombrar ahorita, aunque sea uno o dos, no sé. Miren, nada más. ¿Lalo, ¿lo puedes mostrar en tu imagen, en tu computadora y lo veríamos todos al mismo tiempo de que nos explica? Sí, ¿cómo no? Gracias. Sí. Lalo, a ver, a ver, a ver. Si tomaras, por ejemplo, ¿qué volumen de casas hay en ese ejemplo que nos vas a presentar? O sea, si nos dijeras, esta es la cantidad de casas. Ah. Ok. Por ahí ya me están compartiendo los archivos. Sí, ya lo estamos viendo. No sé si lo puedan ver. Sí lo vemos, Lalo, pero no. Está muy pequeño. Está muy pequeño y yo no alcanzo a distinguir ningún número. ¿Le pueden dar zoom? No, chacho, yo sí le puedo dar zoom. Con zoom. Ah. No, yo no. No, es que yo estoy en el celular. Ah. Yo soy la computadora. Es que ya no sé qué decir. Pero la pregunta que hace Luis Arturo se me hace muy buena. O sea, realmente, ¿de cuánto estamos hablando? De los volúmenes. ¿Verdad, Luis Arturo? Sí, mira, chacho, este, en realidad, con el, con este, con esta propuesta, con el incremento del 7 y bajando el 5, no importa, no importa, en el rango que estés, vas a matar el incremento del predial, pero nuestro rango de valores debe de estar, de casas, habitación, debe de estar entre 450 y 700 mil pesos, ¿sí? Es la mayoría de las viviendas, pues, que tenemos en el municipio, ya sea por su depreciación por la edad o el tipo de vivienda que es, ahí en esa presentación que tienen ahí ustedes, en la columna, en las columnas de arriba, en la parte superior, es lo que pagaron bimestralmente cada, cada una de esas cuentas, ¿sí? Si ustedes ven, el, el, el primero pagó 134 pesos el año pasado bimestralmente, ¿sí? Este año con el incremento pagaría 143, ¿sí? Con el descuento de contingencia que eso harían, descontando los 7 pesos, pagaría 135 pesos bimestrales, ¿sí? ¿sí? Entonces, aumentaría un peso por bimestre el predial. en realidad se mata en lo que es el incremento del predial, pero nuestros valores catastrales sí se actualizan, que esa es la finalidad, que sí estén actualizados, ¿sí? Esos valores catastrales. Otro de los beneficios que traería el, el hecho de, de, de actualizar los valores, que bueno, tendríamos mejor calificación con el gobierno del estado para las participaciones y además la gente que realice transmisiones patrimoniales pagaría con los, con los valores actualizados, ¿sí? Que, pues esa gente no es la que, es la que puede hacer una transmisión patrimonial, es la que probablemente sí tenga un poco más de dinero, ¿sí? Es correcto. Entonces, este, si ustedes ven, ahí vienen ejemplos de construidos, son cerca de 100 ejemplos y, y verán ustedes, son un peso y dos pesos. Un peso y dos pesos bimestralmente, poniéndole el 5%. Tenemos el otro archivo, por favor, si me lo pudieran transmitir el, el, otro, uno de los archivos. No sé si me pudieran hacer el favor de... Claro, y, quiero entender que este porcentaje por la contingencia es aparte del 15% que se da en los primeros meses, ¿verdad? Sí, puede estar, ¿no? Sí, eso, esto de aquí que estamos diciendo es, bueno, los descuentos por pronto pago, lo que les comento es el 15% en el mes de enero y febrero que, este, y el 5% en el mes de marzo y abril. Este descuento sería aparte de ese 15% de, por pronto pago. Este descuento sería un descuento adicional por contingencia, entonces, este se podría aplicar todo el año con el tiempo que ustedes lo digan. A ustedes lo digan. Este, en el archivo, te digo, hay algunos construidos y otros no, nada más que, ¿me pueden mostrar el otro archivo por favor, Diana? ¿O Julio? Julio, nos podemos mostrar el otro, la otra gráfica por favor. De hecho, esos archivos se los van a hacer llegar a sus correos para que ustedes los analicen. Vienen ahí construidos y no construidos. Bueno, si la puedes poner un poco hacia la izquierda, por favor. Tiene que ser la pantalla más chica. Más hacia la izquierda, por favor. mire, ese es, ese es un caso de un, de una, así, por favor, de una vivienda en el fraccionamiento San Alfonso. Es un caso específico. Ese, el valor de calle ahorita en 2020 es de mil pesos. La superficie del terreno son de 90 metros. entonces, su valor fiscal del terreno es de 89,960 y tiene construidos 65,25 metros a 3,050. Su valor fiscal es de 288,000. Ese predio o esa casa pagó un predial con el descuento del 15% este año este año de 312,30. ¿Sí? Con la propuesta que estamos haciendo del incremento del 7%, es lo de la pantalla derecha, su valor fiscal sería de 308,972,20. pagaría anualmente 386,61. Con el descuento por contingencia que sería del 5%, pagaría 367,28. Si ustedes ven, pagaría lo mismo hasta poquitos centavos menos en este caso que el 2020. ¿Sí? Además, del 15%, pronto pago si lo pagaran en enero y febrero, entonces, pagaría lo mismito que el año pasado. En este caso es el de bajándole el 5%, 11 centavos menos. Hay unos que aumentan un peso, otros un poquito más, depende de los metros cuadrados construidos que tengan. Por ahí van a ver varios ejemplos de algunos fraccionamientos. Los fraccionamientos que no suben casi nada son los populares, Alfonso, Adobes, los arroyos, porque sus valores catastrales son más bajos. ¿Sí? Hay fraccionamientos, por ejemplo, como, por decirles, Coto del Rey, que con esto sube aproximadamente anualmente, subiría el 1.34%. ¿Sí? Digo, verdaderamente son 3, 4 pesos bimestrales. Entonces, con esto estaríamos nosotros cumpliendo con el mandato constitucional, actualizando los valores, siendo responsables como municipio y ayudando a las personas a que nos desembolsen el año que viene. Ese archivo es importante que nos van a llegar. creamos la buena calificación, que es lo que nos comentabas, ¿verdad? La calificación. Y no retrasarnos en los valores, no retrasarnos en el valor, es lo principal. Exacto. De hecho, comentarles que, bueno, pertenecemos al Consejo Técnico Catastral del Estado, por ahí estamos, hemos estado en revisión de tablas de valores y sí, efectivamente, algunos municipios han optado por no subir los valores catastrales, ¿sí? Pero tenemos el caso de Zapopan, probablemente Guadalajara, que sí, pero sus valores catastrales están en el 70, 80% del valor comercial. Entonces, nosotros estamos en un 20, 25%, entonces, este, estamos, es totalmente diferente la situación de un municipio a otro. Y sí, y comentarles que de los, de los 125 municipios, este, hemos revisado ahorita 80, más o menos aproximadamente 80 tablas de valores que sí tienen incremento del 5 hasta el 15% hemos revisado de algunos municipios. ¿Por qué? Porque la calificación de la efectividad para las participaciones federales y estatales, pues, han estado viendo que el no actualizar valores sí repercute en esa, en esa, en ese rubro. No sé si tengan alguna duda. Chacho. Sí, Lalo, varias cosas. Primero, bueno, primero que nada, qué bueno que nos explicas, que nos das esta explicación que quizás sí nos faltó en la comisión pasada y, y, y qué bueno que, pues, que no perjudiquemos en este caso a los ciudadanos o sea, creo que el error está en un tema de comunicación. Creo que el error estuvo en el, cuando hablamos del incremento a las tablas catastrales, obviamente, hay un incremento en el, este, en el predial. Aquí el tema debió manejarse de diferente forma, de decir, necesitamos incrementar los valores catastrales para así no poder, para poder tener una buena calificación a la instancia federal y estatal y seguir teniendo e incluso mejorando nuestras participaciones estatales y federales en el futuro, pero lo que vamos a hacer es hacer un descuento, un apoyo por la contingencia COVID-19 del 5%, lo que nos va a permitir tener un aumento prácticamente del 0% a toda la ciudadanía de Tepatitlán. Creo que por ahí nos, nos falló ese tema de la comunicación, creo que ahora sí ya lo entendemos todos. Me gustaría y le pido a la presidenta si nos puede hacer el favor de que la sesión de ayuntamiento que vamos a, ahora sí, aprobar esto, esté Lalo para que Lalo con la, como nos está diciendo, lo comente ahí a todos para entenderlos todos los regidores y que incluso, como sabemos, la gente más que seguir las comisiones sigue las sesiones y los medios de comunicación también. Para que el mensaje quede claro, señores, estamos actualizando nuestras tablas catastrales porque así nos lo piden la federación, el Estado para no perder nuestras participaciones, pero no va a haber ningún aumento real, económico, prácticamente es nulo para la ciudadanía. eso sería mi petición. Nada más de este año, también aclarar, porque si no, el siguiente año la gente brinca pensando que fue un 2020. De hecho, pues nada más este año porque nada más para el 2021. Ya en el 2021 se analizará el 2022 a ver cómo estamos. Claro. Lalo, preguntarte, porque van dos veces que me han explicado el tema, pero no lo voy a entender de lo todavía, preguntarte, a ver, ahora sí que con peras y manzanas, ¿no? ¿Por qué si aumentamos el 7% en el valor catastral realmente sube el 5%? Como esto, pues, que el descuento va a ser del 5% para que quede tablas. Bueno, eso es, yo creo que porque si no es por la deducción del porcentaje, cuando tú le deduces un porcentaje menor a una cantidad mayor, es menor el que el descuento. Sí, como te, perdón, como les decía, el hecho de que no podamos nosotros bajar el mismo 7% es porque en el cobro del predial ley de ingresos viene una cuota fija, ¿sí? Una cuota fija para todos los predios de 15 pesos bimestrales y esa cuota fija con los incrementos, con el incremento del 7%, esa no se modifica, ¿sí? Esa no se incrementa, esa tenemos muchos años con esa cuota fija. Entonces, el descuento por pronto pago se hace por el valor del predio por su tasa más, más. Él dice la fórmula por qué sube el 7%. Así es, como dice Mena. De hecho, lo que sube es el valor, la tasa, lo que pasa es que la cuota fija no se modifica, entonces por eso por el 5% matas el incremento del 7%, que eso sería muy bueno, Lalo, explicarlo también en la sesión de ayuntamiento, para que quede bien clarito que no va a pasar nada, va a quedar igual, que no es un tema de obtener más recursos, no es un tema de apoyarnos todos, gobierno y ciudadanía. Lalo, última, última pregunta, ¿cuánto tenías presupuestado, bueno, cuánto recaudaste de predio en el 2019? En el 2019 recaudamos cerca de 44, 45 millones de pesos. ¿Cuánto tienes presupuestado para el 2020? Como 50, 53 millones de pesos. Y si has tenido bronca por el tema de la situación económica en comparación de otro año con la tasa del tribunal, sí hemos tenido una baja en la recaudación de lo que es transmisión patrimonial, un poco, sobre todo en el mes de mayo, pero sí ha habido respuesta de la ciudadanía en el pago. Mira, Chacho y todos los regidores, nos afecta en el presupuesto de ingresos ese 5% de descuento, más o menos son 2 millones 250 mil pesos a 2 millones y medio. Es lo que dejaríamos de recaudar para el 2021. Tengo que señalar que este 5% que estamos proponiendo no está en la propuesta de ley de ingresos. Si ustedes lo aprueban, tendríamos que incorporarlo a la ley de ingresos. ¿Sí quedó claro eso? Sí, Chava, y te agradezco. Y sí, habrá que... Es más, lo comentamos en la sesión de ayuntamiento. Así como las familias nos estamos apretando el cinturón, pues también nosotros tenemos que apretarnos el cinturón. Y si vamos a dejar de ingresar esos 5 millones de pesos aproximadamente de catálogo, pues tendremos que dejar de gastar 5 millones de pesos. Uno de los comentarios que yo iba a hacer, aprovecho para hacerlo de una vez, es que tenemos que cuidar la recaudación, tenemos que ser más inteligentes en la forma en que estamos recaudando y estar eliminando gastos. Y gastos, miren, por ejemplo, estaba viendo los cheques emitidos en junio y julio, tan solo en medios de comunicación en junio gastamos 112 mil pesos, en julio gastamos poco más de 70 mil pesos. son gastos que deben de reducirse como en otros más. Tenemos que hacer recortes en muchas cosas para poder tener recurso económico para invertirlo en lo más importante. Entiendo que si no vamos a tener ya un ingreso de un lado o de otro lado, pues ese ingreso como no lo vamos a tener, no lo vamos a gastar. ¿Qué? Es todo, Chava. No sé si Chava nos dijo algo pero tenía su micrófono apagado o algo pasó, no escuchamos nada. Sí, para este 2020 se estima que vamos a recaudar 40 millones de pesos menos. Por lógica tenemos que quitarlos del gasto, por lógica, porque pues ¿de dónde los vamos a tomar? Eso es para este año 2020, se supone que para el siguiente año va a ser más o menos igual. Estamos proponiendo por eso reducir la ley de ingresos en nuestro presupuesto de ingresos y por consiguiente en ingresos tiene que ser ajustarse a eso. Entonces, esos son más o menos los números globales. Por fuerza tienen que disminuirse los gastos por fuerza. Es correcto. Nada más déjame, nada más una cosa para comentarles. El hecho de que nosotros en lo general digamos que no va a haber un incremento que casi quedan ceros, lo que sí tendría cambios es por ejemplo si tú tienes un terreno y construiste una casa el valor va a ser diferente entonces ese no sería un incremento sería una actualización en valor catastral entonces tú ya pagarías con tu valor real. Entonces eso es lo que mucha gente a veces confunde en el sentido que dice oye pues yo pagaba 100 pesos y ahora pagaba 300 y ahora pago 1200 me incrementó el 200 el 300 por ciento sí es que probablemente tenías un era un lote baldío y detectamos una vivienda entonces por eso es el incremento en el valor fiscal no en el pago del predial nada más para dejárselos un poco así es digo pagaría el que tiene no el que no tiene no es por eso nada más hacerles esa aclaración que si alguien les comentara oye no que no iba a subir oye espérate qué valor fiscal tenías y qué valor fiscal tienes tuviste una actualización porque tienes una finca nueva o construiste algo más nada más para para dejárselos ahí sobre la mesa miren otra cosa ese 5% si ustedes lo van a aprobar a que se haga ese descuento también ocupamos ponerle o es para todo el año o es para el primer semestre o es para cuatro meses ahí sí es importante que nos digan para nosotros proponerlo en ley de ingresos ahorita ahorita podemos definirlo no sé qué opinen a ver nena tú qué opinas para el 2021 no para el 2021 todo el año pues es para todo el año para un semestre yo también digo que la mitad o mientras o mientras está la pandemia no a ver es que la pandemia no nada más es el momento creo que estamos equivocados la pandemia es lo que ha ocasionado y que queda arrastrando económicamente para toda la gente o sea no es el momento se acabó la pandemia y a lo mejor la pandemia sino que la pandemia deja muchos déficits económicos en mucha gente y entonces no podríamos decir cuando acabe la pandemia porque a lo mejor la pandemia va a durar hasta el 2022 no sabemos esto cuánto dure pero además ya te hago una ¿pudiera? sí adelante ya miren nada más decirles no hay no hay ninguna tabla lo que hay son tasas de urbanos el urbano la tasa es el 16 el urbano construido tasa 16 y es para parejo para todo mundo los ricos y los pobres los que tienen más y los que tienen menos y hay una tasa del punto 3 que es la de predios urbanos baldíos y hay tasa 23 pues la punto 23 para todos los predios rústicos no no hay distinción de quién tiene más quién tiene menos esas son las tres tasas que tenemos para el cobro del predial y hay una bueno una tasa especial para los predios que no están valuados es la tasa punto 1 esas son las tasas que tenemos no hay no hay rangos para el que tiene más para el que tiene menos el predial se cobra por el valor fiscal de cada una de las propiedades muy bien Lalo a ver y de esas de esas tres tasas o cuatro tasas que mencionas por el por la otra que es el de los que no tienen este ya que no están valuados como como qué porcentajes tienen cada una qué porcentaje de viviendas de cada una tenemos ahorita en nuestra base de datos en la tasa 23 tenemos 14.411 cuentas que son rústicas de los rústicos no valuados son 6.022 cuentas que no tenemos no sabemos dónde están los predios los urbanos baldíos existen 21.332 cuentas que esa es la tasa punto 3 y urbanos construidos tenemos 39.584 cuentas que es la tasa punto 16 esas son las tasas que nosotros tenemos en nuestra base de datos por las que se cobra el predial no importa si tienes muchos predios o si tienes pocos es el predial se multiplica el valor fiscal por esa tasa y es lo que pagarías trimestralmente claro muy bien Lalo gracias esa era una de las dudas que tenía para saber en qué porcentaje se encuentra el valor catastral del que estamos hablando en la tabla ok bueno agradecemos a Lalo y seguimos con la ahora sí con el primer punto Gustavo con el primer punto de la reunión gracias Lalo nena nada más que creo que tenemos que especificar hasta cuánto tiempo va a ser el porcentaje de descuento para que quede la ley de ingresos el año el 5% del COVID va a ser todo el año órale pues para que hagan la modificación en la ley de ingresos ok gracias entonces este punto no es necesario votarlo solamente la declaración y voy a retomar el punto número 3 ahora sí que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se revise así como su posterior aprobación la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2021 y para eso nos acompaña Salvador Hernández Cedillo encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal así como la ciudadana Gabriela Orozco Flores jefe de ingresos también informarles que el regidor José Antonio Becerra se integró al inicio de esta sesión una vez que habíamos tomado lista pero ha estado presente todo el tiempo gracias y Carmelita así es también la regidora María del Carmen Gallegos que solamente está en carácter de uso de voz ella no emite voto en esta sesión gracias Carmelita por estar aquí ya a ver una pregunta todos tienen los tenemos 12 puntos para cambio en la ley de ingresos para el 2021 todos tienen esos puntos sí sí los tenemos y aparte ya los habíamos visto la semana pasada de uno por uno sobre esos puntos ¿tienen alguna duda? yo no nada más entonces de estos puntos tendríamos que agregar a ley de ingresos lo que se refiere a impuestos el descuento de todo el año del 5% ¿están de acuerdo en esto? de acuerdo exacto oye Chava yo sí tengo una pregunta es referente al tema de multas infracciones de todo tipo ahí no se hizo ningún incremento ¿verdad? a ver no escuché bien ah te comentaba en el tema de obviamente ya quedamos no hay incrementos a impuestos aprovechamiento derechos nada pero el tema de las infracciones y multas cualquier tema que tenga que ver con la violación a la norma ¿no hay incremento? no hay incremento queda igual que es el artículo 103 de ley de ingresos queda igual ok supongo sobre la mesa el que sí le incrementemos a este rubro porque aquí no estamos hablando de algún este impuesto derecho aprovechamiento que vamos a pagar al gobierno municipal a cambio de algo sino que estamos hablando de la el rompimiento o la violación a un reglamento una norma una ley a un artículo y ahí tenemos la opción de este violarlo o no es decir es un castigo una multa es un castigo para ese punto tendríamos que meternos al artículo 103 que es muy grande y analizar otra vez punto por punto creo que ya la tengo más fácil chava ¿cuánto se le ha aumentado en los años si alguien sabe en porcentaje a este rubro a este artículo el 5 es lo que se incrementa cada año ¿qué les parece? porque aumentamos el 5 en general exactamente el 5 en general el aumento lo autorizamos parejo entonces por eso sí creo que en este rubro donde la gente hace una infracción ahí sí ahí sí podemos tener aumentos porque tú estás o sea tú lo estás ocasionando no es el municipio que te haga pagar más sino tú estás ocasionando que esa infracción la tengas que pagar y cuando la gente paga sus infracciones de lo que sea de lo que todos cometemos algún error algún día esas infracciones te duelen y ya no las vuelves a cometer o las cometes menos por lo menos ya te la piensas entonces yo creo que en ese rubro sí podríamos hacer un poco más hincapié y sí vernos un poquito más severos pero no nada más en tener la infracción sino que hacerla cumplir bueno ah caray ¿qué pasó? pues hola nomás pregúntele que entonces Gustavo tiene que aprobar ¿eh? pero usted sí se ve aquí ¿sí me escuchan? ¿no? sí claro sí se escucha se escucha Gustavo pues nada más tú haz la pregunta a los regidores si están de acuerdo dos temas el segundo bien si nadie tiene ninguna duda si ya no hay algún punto que observar o que comentar voy a someter a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto levantar su mano Gusto los cambios que se propusieron entonces no se escucharon las propuestas nada más se hablaron pero no se pusieron a consideración a lo mejor Gusto no las escuchó ¿quieres escuchar? diciendo que sea el 5% anual en el predial y aparte el 5% en el artículo 103 es correcto perdón si el 5% en predial y el 5% aumenta a las multas también para hacerles más un pequeño comentario lo que todo lo que tiene la ley de movilidad ellos cada año modifican de hecho este año el 2020 incrementaron la multa que te costaba una unidad de salario o una UMA porque ya no son salarios mínimos ahora hay algunas que cuestan 15 hasta 10 como mínimo no sé si han escuchado que una falta de placa cuesta 13 mil pesos no traer una placa entonces y antes te costaba 84 pesos entonces ellos mismos modifican y sobre eso siempre también los municipios nos acatamos pero sobre nuestros reglamentos que es el 103 yo hago la modificación del 5% y se los presentamos así ya en la ley perdón en la sesión de ayuntamiento ah híjole no sabía que había aumentado ahora no yo no sabía que había aumentado tanto que ya que ya está cargadito pues regidora esa es la ley del estado la ley de movilidad de tránsito se rige precisamente a eso entonces ellos cada año modifican y tenemos que adecuarnos por eso también que luego le incrementas una más la de nosotros más esto más esto la gente tampoco las puede pagar pero esa es solamente para hacerles ese comentario como quieren aumentar a lo que es el reglamento pero es un 5% Gaby o sea no no ni siquiera es tan gravoso y es una infracción es una violación a la norma decirles nada más que se separa eso la ley de movilidad se maneja con esa y no es su reglamento bien no se te entendió nada Gaby se cortó muchísimo Toño quiere participar de ese reto la ley de movilidad se maneja los adelante Toño muchas gracias y buenas buenos días a todos sobre las infracciones en verdad está bien duro yo conozco ahorita cuatro motociclistas que se me han arrimado porque a ver en qué les puedo ayudar lógicamente pues no puedo ayudarles porque yo no condono las multas y fue por falta de placa y está falta es falta de placa y y no traía el papel la moto nueva las cuatro nuevas que les entregaron en pues ya ven en las tiendas de conveniencia donde sacan las motos y la infracción se fue a 14 mil 125 pesos cada una entonces pues mejor dejan la moto la moto les cuestan 15 mil pesos entonces no tienen la capacidad de pagarla entonces dejan la moto y ahí se quedan con la motocicleta entonces está bien difícil la verdad si para uno es difícil pagar eso imagínate a una persona que nada más tiene una motocicleta pues la pierden y tengo cuatro personas de verdad de verdad cuatro personas les puedo decir nombres y créanme lo que no pueden está muy difícil y si le aumentamos el cinco perdón yo no sabía la cantidad no yo sé yo no tengo idea yo pensé Conchita Conchita yo sé que tú no sabías porque si había sabido no, no, no así no estoy de acuerdo porque la verdad hay gente que con todo su trabajo hace y a lo mejor la infracción la hace por subir más a su gente el otro día me tocó y dices cubri gente o sea están cometiendo una infracción que suben cinco gentes en una moto pero cómo se trasladan además lloviendo con familia con bebé o sea también tenemos que ser más conscientes es un medio de transporte y tú ves que es familia Conchita estoy de acuerdo contigo qué ganas de poderle regalar a carro todo se da para evitar eso pero sí de verdad está bien difícil por eso dejan sus motos ahí no las recogen ya porque pues no pueden pagar la infracción ese era mi punto de vista bueno acuérdense que hay muchas infracciones cinco por ciento a todo menos las de movilidad si gustan es que así les comenté ¿qué les parece si los remitemos a votación? la ley de movilidad nosotros no la movemos tenemos que el estado lo que son nuestros reglamentos aumenta el cinco por ciento porque de hecho esa única que subió es porque no traen una placa por cualquier situación no todas las multas se elevaron de esta manera pero tenemos que seguir una regla del estado entonces los reglamentos los aumentamos al cinco por ciento y lo demás esperamos indicaciones del estado si está de acuerdo a ver ¿sometemos a votación el cinco por ciento primero? ¿sí? ¿quién está a favor de aumentar el cinco por ciento en el reglamento municipal a favor de levantar su mano en este rubro? no, a ver Gus ¿no va a ser cinco por ciento a todo menos a la de movilidad? a movilidad no es correcto sí, así como lo dijo el regidor Gustavo es correcto solamente a nuestros reglamentos el cinco por ciento y movilidad por eso es lo que estoy con muy bien entonces ¿están de acuerdo en aprobar el punto de esa manera? muy bien ahora les pregunto ¿están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con esta modificación ya la totalidad de la iniciativa de ley de ingresos favor de levantar su mano muy bien muchas gracias una vez aprobado este punto pasamos al número cuatro que es una solicitud por parte del encargado de la siente y tesorero municipal para que se autorice acogerse el decreto número veintisiete mil ochocientos ochenta y tres aprobado por el H congreso del estado de Jalisco a realizar un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiesen generado hasta la entrada en vigor del decreto antes mencionado y finalizando dicho descuento el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte si nuevamente este se les pide autorizar a los ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco que deseen acogerse al presente decreto realizar un descuento de hasta el setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan recorrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiesen generado hasta el inicio de la vigencia del presente decreto entonces es para el año dos mil veinte este decreto este para que se pone a su consideración inclusive esto abarca solamente catastro y que otras para que quede claro pues inclusive lo de Azteca este decreto ya tiene muchos años año con año aprobándose también entra Azteca Néstor si también es que no alcanza escuchar si Azteca también entra nos mencionas todos por favor nos mencionas todos por favor todos que todos los que entrarían en este decreto todos los recargos de así de que recargos de que mencionan los rublos a ver impuesto predial negocios jurídicos transmisiones patrimoniales licencias de establecimiento licencias de urbanización licencias de construcción todo lo de Azteca agua potable todos los derechos que tenemos servicios de todos los impuestos que están dentro de la ley de ingresos que generan hora plazo que no se pagan en tiempo si no hay ninguna pregunta ni un comentario adelante regidor Toño si gracias otra vez que ganas de que en eso se pudiera meterlo de tránsito las multas de tránsito porque podríamos recabar algo porque la gente pues con esas multas tan caras no van a no van a pagar entonces es que ganas no sé si entra en esto o no si se pudiera ver en qué se pudiera en qué pudiera entrar yo a ver si lo toman en consideración las personas adecuadas a ver si veían eso de las multas para poder recaudar porque no van a poder pagar y ahí van a dejar sus cosas nada más y es perjudicar a la persona y nosotros también porque no se recauda nada no sé si eso entre ahí creo que no porque lo que leyeron no parece que no son multas de tránsito pero ojalá y lo pudieran ver regidor para comentarle el apoyo que se está solicitando ahorita el decreto es para los recargos y precisamente tránsito son multas no tiene nada que ver sin embargo nosotros si apoyamos a un rango siempre nos dice de 1 a 10 de 5 a 20 de 3 siempre tomamos el mínimo entonces en la ley de movilidad en la ley de movilidad tratamos que se cobre lo menos que se pueda pero también su reglamento y de acuerdo a los que son morosos y cosas así es una multa que se les cobra pero aquí algo si no se apoya se maneja en casi todos los rubros no se escucha muy bien nada no se entiende nada no se escucha nada bueno pues le comentaba que los recargos se apoyan o se ingresan a los que son los ingresos propios y las multas son otro tipo de concepto que no no puede no puede someterse al artículo de recargos sería que si otro pudiera aprobar en esa manera las multas como también es vialidad de tránsito municipal y del estado pues nos regimos a lo que el estado nos pide y el dinero se va al estado no cuando se cobra cuando se cobran la recaudadora nos dan un porcentaje pues que difícil porque ya no tenemos en que cometerlo como hablo como simplemente lo de las motos ya no tenemos como cometerlo otra vez porque ya no tenemos la moto ya nos quedamos a pie y está difícil está bien difícil yo creo que tenemos que ver un poco por el pueblo porque en realidad ay caramba está muy difícil ganar 14 mil pesos no los ganan en dos meses y menos ahorrarlos para ir a pagar una multa de tránsito que si lo cometieron el error estoy de acuerdo pero es muy difícil pagar esa cantidad entonces ojalá y pudiéramos ver como regidores cómo cómo poder ayudar a esas personas para que puedan sacar sus propiedades y su medio de transporte como estaba diciendo la regidora Conchita que a veces va una familia entera en una moto pero no tienen más entonces quitárselas es duro es muy duro eso ojalá y pudiéramos ayudar muy bien regidor muchas gracias gracias a ustedes por escucharme estoy bien verdísimo contigo gracias bien pues vamos a someter a votación este punto quien esté a favor de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano bien la presidenta no emitió el voto pero no está sólo me falta el voto de ella no está háblale a lo mejor que alguien le avise porque no está en su escrito no está en su imagen pues por mayoría ya pasó pues sí pero es que es punto de ella tiene una una agenda como se dice pero se presenta pues así lo podemos pasar como dice Toño pues es mayoría ya muy bien así lo pasamos tienen razón entonces pasamos al punto número 5 que es una solicitud por parte del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se apruebe la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 698.251.172.19 a 701.211.107.19 adelante le vamos a le vamos a dar la voz al jefe de egresos apenas sí gracias sí qué tal buenos días a todos estamos solicitando la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020 20 de 698.252.172.172 a 701.211.107.19 esto derivado de por una ampliación de 2.959.935 pesos Que conlleva varios ajustes a diferentes partidas de ingresos. Una es quitarle al impuesto perdial 10 millones 200 mil pesos, ampliar lo que son las participaciones federales por 13 millones 50 mil pesos, aportación de terceros por 15 mil pesos y un convenio con la Secretaría de Cultura por 94 mil 935 pesos. Esa mezcla nos da un incremento de 2 millones 959 mil 935 pesos. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Tacho, ¿por qué dices que es menos el impuesto perdial? Ok, y deja comento el porqué de esta reducción. Debido a que por cuestiones de contingencia, la recaudación propia disminuyó y la parte que conlleva los gastos de nómina los estamos absorbiendo con recursos de participaciones federales. En este caso hay dos rubros en particular, la partida 151 y la partida 154. A la partida 151 que estaba con recursos propios le estamos descontando 2 millones 200 mil pesos y a la partida 154 8 millones de pesos para poderlo absorber con recursos de participaciones. Es por ello que le reducimos esa cantidad al impuesto predial que era lo que habíamos estimado se iba a recaudar para cubrir estos estos recursos. Y con el rato del tesorero traemos una disminución de 40 millones de pesos menos para este año de recursos propios. Entonces, para poder hacer frente a lo que es el pago de nóminas con todas las prestaciones que esto conlleva, pues tenemos que hacer esos cambios y esa modificación. Bien, si no hay ninguna duda o comentario, a favor de levantar su mano si están de acuerdo en aprobar este punto. Estoy de acuerdo, nada más mi cámara no la puedo activar. Yo sí, a favor. Excelente Luis Arturo, excelente Miriam. Y presidenta, este, nada más preguntarle si el voto del punto anterior es a favor. Muy bien, gracias. Entonces, nos vamos al punto número 6, que es solicitud por parte del Ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Cienta y Tesorero Municipal, para que apruebe los ajustes y ampliaciones presupuestales, los cuales... Ok, gracias. Entonces, ahora, lo que se vio en el punto anterior, que son las ampliaciones, ¿a dónde se van a destinar? Primero, es el ajuste número 30, que es una ampliación por 15 mil pesos a la partida 445 de apoyos o ayudas a instituciones sin fines de lucro. Esto, debido a dos aportaciones que hicieron dos empresas, Empaque San Juan, por la cantidad de 10 mil pesos, y la empresa Vícola González, por 5 mil pesos, como apoyo al patronato de bomberos. Aquí nosotros somos intermediarios. Ellos nos depositan esas cantidades y nosotros se las trasladamos a la institución para la cual fue depositado ese recurso. Eso lo hacen las empresas por cuestiones de deducibles. El municipio les emite un recibo que es deducible para ellos y nosotros les damos esa aportación a la institución para la cual ellos hacen la aportación correspondiente. El siguiente ajuste es el ajuste 23 de oficialidad mayor administrativa. Esto es reducir la cantidad de 2 millones 200 mil pesos a la partida 151 y reducir la cantidad de 8 millones de pesos a la partida 154. Esas dos son de recursos propios, lo que se le señalaba hace un momento que hace la pregunta este. Y ampliarlo la misma cantidad, 2 millones 200 mil a la partida 151, pero ahora con recursos de participaciones federales y ampliar la cantidad de 8 millones de pesos también a la partida 154, también de participaciones federales. Esto para compensar, como no estamos recaudando recursos propios, compensarlo con lo de participaciones federales y poder seguir brindando las prestaciones a los empleados. La siguiente ampliación es por la cantidad de 94 mil 935 pesos. Esto se deriva de un convenio con la Secretaría de Cultura para el programa de talleres artísticos. Se aprobó en la sesión pasada la celebración del convenio y ahí se señaló que la aportación municipal de qué partida se iba a tomar, que es de Arte y Cultura, pero falta hacer la ampliación presupuestal, por lo que la Secretaría de Cultura va a aportar, que en este caso son 94 mil 935 pesos para el pago de talleristas. La siguiente ampliación es a la partida 421 de transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales. Esto es con recursos de participaciones federales por la cantidad de 250 mil pesos. Eso es para un apoyo al DIF municipal. Hay una convocatoria por parte del DIF Jalisco, donde el Estado pone una cantidad, en este caso 250 mil pesos, el municipio pone otra cantidad igual para la construcción de una bodega para el DIF municipal. El DIF se acercó. Ahí está, ya continuó la grabación. Tacho, adelante. Ok, de acuerdo. Les estaba comentando de la ampliación a la partida 421 para darle un apoyo al DIF para la construcción de la bodega de almacenamiento. Esto derivado a una convocatoria del DIF Jalisco, donde ellos van a aportar el 50% y el municipio aportaría el otro 50% para la construcción de esta bodega. La siguiente ampliación es a la partida 423 de transferencias otorgadas para instituciones para estatales públicas financieras. Esto es el proyecto 121 de apoyo a los sectores productivos, de promoción económica, también con recursos de participaciones. Esto por la cantidad de 2 millones 500 mil pesos. Tiempo, dos meses atrás, se firmó un convenio con Nacional Financiera, esto para el otorgamiento de créditos y apoyos al sector productivo a través de FOJAL. De acuerdo a lo que señala el anexo 7 de dicho convenio, ahí dice que el municipio aportará la cantidad de 2 millones 500 mil pesos, siendo la primera administración 200 mil pesos. Entonces, ahorita estamos generando la suficiencia presupuestal por los 2 millones 500 y a la vez solicitarles que nos autoricen dar la primera administración por la cantidad de 200 mil pesos. La siguiente ampliación es a la partida 612 de construcción de no habitacional por 100 mil pesos para lo que es la construcción del rastro de conejos. Esto derivado del convenio que se celebró con el estado, donde decía que había una aportación estatal, una federal y 100 mil pesos, que serían los que operarían el rastro, en este caso el municipio, por esa cantidad de 100 mil pesos. Aquí el regidor Arturo trae más información al respecto. Serían todas las ampliaciones presupuestales. Muy bien, ¿hay algún comentario, duda, aclaración? Bien, entonces, sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, levanta su mano. Luis Arturo nos iba a aclarar lo del rastro. Bueno, comentarles, de hecho, ahí el concepto de esa aplicación es un programa de concurrencia donde los gobiernos mencionados participan con 900 mil y el productor participa con 100 mil. Cuando se las atendió al principio había un grupo de cunicultores que ellos iban a aportar esa cantidad, pero el rastro debía de quedar a su administración, a su resguardo y demás. Además, como el rastro queda a resguardo y administración del ayuntamiento en este programa de concurrencia, esos 100 mil pesos, el sujeto obligado a entregarlos es el mismo ayuntamiento. Este es equipamiento, ¿eh? Son unas mesas de acero y algunas cosas de ese tipo. El convenio menciona que al ser un programa de concurrencia, la parte gubernamental más la aportación del productor. Como aquí no hay un productor, sino que el ayuntamiento es quien toma esa figura, por eso se está pidiendo esa cantidad para equipar lo que con este monto alcance dentro de la lista de lo que está. Toda esa información en cuanto al listado y demás lo tiene desarrollo rural. Ahí vienen, son unas mesas de acero y un aturdidor es lo que se ocupa para ese equipamiento. Es por el tipo de programa de concurrencia. No hay productor, repito, no es un productor, es el ayuntamiento quien toma esa figura. Luis Arturo, el ayuntamiento va a estar manejando. Entonces, el rastro se va a cobrar por cada animal que se mate y en cuánto tiempo tenemos calculado recuperar lo que se ha invertido en el rastro. Bueno, en cuestión de inversión, es un recurso, repito, que llegó del gobierno federal estatal. Esta aportación, desde el año pasado, cuando estábamos platicando la ley de ingresos aquí, si recuerdan vimos algo y yo bajé con Gaby y le dije, hay que considerar el concepto de cunicultores. Apenas se platicaba en el ejercicio pasado para tener ya un monto establecido por si se daba esto desde el año pasado. Ahorita decir en cuánto tiempo será mentira y explico por qué. Hay algunas asociaciones de cunicultores que ahorita lo primero es darles certeza en cuanto al trabajo. Oye, lo que quieren es que existiera el rastro porque ellos pueden acceder a otro tipo de programas. Ahorita tener una cantidad sería mentir porque no sabemos cuántos cunicultores hay. Existen algunas sociedades de cunicultores. De hecho, el día que estuvimos aquí platicando hace más de un año, por ahí estaba el regidor Chacho que recibimos al señor Salvador, no recuerdo el otro nombre, a Raúl Barajas. En un encuentro que tuvimos aquí, que fue el único que tuvimos con ellos, pues en ese momento ya después se fue haciendo todo el procedimiento. Ellos comentaban que había tentativamente cinco asociaciones de cunicultores que estarían dispuestas a hacer el proceso porque ellos pueden acceder a otros mercados. Hablaban de mercados de cadenas de autoservicio que al ser a través de un rastro ellos pueden vender sus productos y demás. Entonces ahorita tener una cantidad sería mentira porque no tenemos un censo exacto de cuántos conejos pudieran entrar a la matanza. Si se pudiera pedir a través del desarrollo rural que ya tengan, de hecho tienen así ubicados, repito, los nombres que di, más otros que ellos nos mencionaron, que tienen ciertas asociaciones y se dedican a la cunicultura como tal. ¿Y con esos 100 mil pesos ya tendríamos equipado todo el rastro? Hay una lista que se recomienda de inicio, repito, ahí son unas mesas de acero inoxinables, un aturdidor. Son lo que ahorita se solicita para que nuestro rastro esté en condiciones, le llaman cuando se revisan, le llaman que está operando o no está operando. Obviamente los rastros van a exigir en su momento otro tipo de adecuaciones como le exigen todos los rastros. Si recuerdan, nuestro rastro actual entró a un programa de rastro digno en el cual se recibió un recurso y se está aplicando. Al igual este rastro en algún momento va a exigir otro tipo de cosas en su momento conforme vaya creciendo. Cuestiones técnicas yo ahorita no las tengo. Ahorita este recurso es, repito, ellos piden unas mesas de acero inoxidable, piden la cuestión por un término de la matanza, el aturdidor de conejos, por la forma en que van a matar a los conejos. O sea, pide algunas cosas de ese tipo. Estos 100 mil pesos son y forman parte para ese equipamiento como tal. En su momento, pues deberán, considero que van a pedir otras cosas. Si el rastro va creciendo, pues va a exigir otro tipo de implementos y otro tipo de complementos, que ya en su momento se verá la forma. Pero ahorita lo que es ese dinero no ha ido a los productores, no se les puede exigir a los productores. Por eso el ayuntamiento toma esa figura y estamos pidiendo para que se equipe con eso que menciono, para ya que quede, ellos le palomean como nivel operando, se encuentra operando o no operando. Sí, mi pregunta era por esto, porque si de todas maneras no va a estar operando o ya con esto ya sería operando. Y aparte, ¿cuántos animales al día se matarían para saber también a qué le estamos invirtiendo? A algo que va a ser, porque a veces para el rastro que tenemos, el rastro municipal, hacen falta muchísimas cosas. Y ahí estamos poco a poquito. Entonces hay que ver también, a lo mejor, hay que apoyar también al rastro municipal, que le faltan más cosas y no nada más decir, pues para echar a andar algo que no sabemos cuántas cabezas de animales se van a matar al día. Por eso era mi pregunta. Sí, de hecho aquí, qué bien que menciona. Ahorita es, por la cuestión del proyecto, el proyecto no se ha culminado, por eso la petición ahorita. En un momento adelante, si ya una vez que se vea la cantidad de matanza y demás, ¿qué es lo que sigue? Pero ahorita es en cumplimiento al convenio del programa de concurrencia por el cual se hizo la solicitud de inicio. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Entonces, luego sometemos a votación. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. A Toño no lo veo, pero si me escuchas, Toño, si no ahorita le pregunto. Su voto interse inscribido. Sí, entonces pasamos al punto número 7, que es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Zedillo, encargado de la hacienda y tesorera municipal, para que aprueben las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Son unas transferencias requeridas por las dependencias. La primera es la transferencia de 114 de comunicación social por la cantidad de 6 mil pesos. Es quitárselo a la partida 336 de servicios de apoyo administrativo. Todo esto es para el informe, ¿no? Todo esto es para las compras del informe. Sí, para comprar baterías y cargador de las cámaras de video con motivo del informe de gobierno. Y luego, la siguiente es la transferencia 116 de coordinación de reciclaje por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de un gato hidráulico. Pero esto, debido a que el gato que actualmente cuentan, pues ya se encuentra en pésimas condiciones, ¿no? La siguiente es otra de comunicación social por la cantidad de 62 mil 450. Es la transferencia 118. Esto es quitarle la partida 336 también de impresiones y mandarlo a diversas partidas. A la 293 por la cantidad de 11 mil pesos, a la 529 por 13 mil pesos, a la 211 por 24 mil 500, a la 565 por 13 mil 500 y a la 569 por 450 pesos. Esto es para la compra de baterías, memorias, tripiés, un regulador de oficina, micrófonos con motivo del informe de gobierno. La transferencia 125 de maquinaria y vehículos por la cantidad de 650 mil pesos. Aquí, en la sesión anterior, se aprobó ampliarle a la partida 298 del taller la cantidad de 650 mil pesos. Hubo un error en el oficio que nos mandó el taller municipal. Se equivocó de partida. No era la 298, sino que era la 355. Y es para el mantenimiento de vehículos. Entonces, ahorita están solicitando la reprogramación de la 298 a la 355. La siguiente transferencia, la transferencia 130, la está proponiendo la Tesorería Municipal. En la sesión pasada, se autorizó la homologación salarial de los elementos de seguridad pública motivado por el convenio Fortasec 2020. En un principio, cuando se aprobó el convenio, el recurso de 1 millón 492 mil 852 salió con cargo a la partida 441. Una vez que se avanza en el programa, nos dicen, sabes que este dinero va a la homologación salarial. Por lo tanto, va a la partida 113, que tiene que ver con sueldos y salarios. Entonces, estamos haciendo varios cambios. Como ya va la partida 113, y en virtud de que tenemos que hacer el timbrado de nómina en función de los recursos que se están generando para el pago de la nómina. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 3B de la ley de coordinación fiscal, ahí señala que para que el municipio se le reintegre lo que paga de ICR, tiene que pagarse los sueldos y salarios con recursos municipales o bien con participaciones federales, pero no con aportaciones u otros convenios. Entonces, en este caso, como este recurso, inicialmente el municipio lo había proyectado con una aportación federal, estamos haciendo un cambio de recursos. En lugar de que sea con recursos de Fortamun, que es una aportación, lo vamos a absorber con recursos de participaciones. Entonces, estamos haciendo unos movimientos presupuestales quitándole al pago de deuda lo que estaba proyectado con recursos propios, mandarlo lo que se tenía para la homologación salarial para el pago de la deuda, que ahí no nos implicaría ningún tipo de problemas, y poderlo absorber con recursos propios, para poderlo timbrar de manera correcta. Sí, para entenderlo un poquito mejor, le vamos a quitar a la partida 911, 577,374.89 pesos, y a la partida 911, que es el pago de capital de la deuda, le vamos a quitar 915,477.51. Bueno, estas dos cantidades nos suman 1,492,852.40. Estas partidas estaban programadas con recursos propios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a transferir, esta cantidad de recursos, la vamos a transferir a la partida 113, que es el pago de sueldos y salarios para la homologación salarial. Y lo que teníamos para la homologación salarial de 1,492,000 con recursos de Fortamun, lo vamos a destinar para el pago del financiamiento que en un principio estaba con recursos propios. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto. Tacho, ese movimiento lo puedes pasar, ¿a qué pago? ¿A qué pago lo vas a pasar el de Fortamun? Ok. El pago va a seguir siendo la homologación salarial. El programa Fortasec se compone de dos recursos, uno federal y uno municipal. El municipio puede elegir con qué recurso va a ser esa aportación. En un principio, cuando se aprobó en el mes de marzo el convenio Fortasec, el municipio dijo, bueno, como va a ser un recurso destinado a seguridad pública, vamos haciendo la aportación con recursos de seguridad pública, en este caso del Fortamun. Pero ahí no sabíamos cómo iba a ser la homologación salarial. Si iba a ser con apoyos, con otros años, con vales de despensa o vales para la compra de uniformes y útiles escolares. Una vez que avanza el programa, nos dicen, la homologación salarial es a sueldos y salarios. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos el movimiento. Pero lo vamos a destinar al pago de sueldos y salarios tal y como lo dice el programa. Únicamente es un movimiento interno de recursos para poder vernos beneficiados con el ICR. Para que nos lo reintegre Hacienda vía participaciones. ¿Qué pasa si lo dejamos como estaba inicialmente? Pues no, nos vamos a ver beneficiados con el ICR. Y eso nos va a generar una complicación al momento del timbrado de nómina, porque tenemos que hacer dos timbrados, tendríamos que hacer dos nóminas, hacer movimientos contables que nos va a generar una serie de conflictos, movimientos en el CIAC que ya vimos que no podíamos hacerlos por esa situación. Entonces, para evitar toda esa problemática y evitar que el día de mañana, porque quede mal timbrada la nómina, nos pidan reintegrar el recurso, dijimos, mejor lo absorbemos con recursos propios y hacemos esos movimientos internos para poder soportarlo. O sea, pero sí lo tienes bien sustentado, porque ya ves que eso, por lo general viene ya etiquetado para tal cosa. Y al momento de moverlo, por eso era mi pregunta. Ah, no, lo que pasa es que no vamos a mover el Fortamun, vamos a mover la parte que aportó el municipio, nada más. Pero sí está bien sustentado. Sí, y otra cosa, son 12 mil y tantos pesos para ahorita nada más lo que es logísticas del informe. ¿No se hizo, cuando se hizo el presupuesto anual, no llevaba ya una partida para el informe? Sí, nada más que aquí no se está moviendo ningún recurso propiamente para el informe, sino es más bien para las cámaras de video, ponerle las baterías porque ya están dañadas, micrófonos que hacen falta, es mantenimiento al equipo para poder transmitir el informe de gobierno. El recurso del informe sigue estando intacto, no se está modificando, no se está aumentando, no se está disminuyendo. Ese sigue estando igual. Esas son partidas para darle mantenimiento a los equipos para que estén en buen estado para el día del informe de gobierno. ¿12 mil qué? ¿Te mandaron la lista de cuentas que piensan comprar o qué? Sí, son 62 mil 450 pesos. Es para comprar baterías, las memorias para almacenar la información, el tripié, hay un tripié que está dañado, reguladores de oficinas y sistemas de micrófonos. Eso realmente no es únicamente, se usa en el informe y hasta ahí no. Es para el uso frecuente y recurrente de los equipos, pero como está próximo el informe, se necesitan para ese día, ¿no? Pero los usan durante todo el año para grabar las sesiones, las comisiones, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Eso es exclusivo del área de comunicación, ¿verdad? Es correcto. No es del informe, está muy claro. Oigan, una pregunta a lo mejor fuera de... ¿Ya tenemos fecha para el informe? ¿14? 14 de septiembre. Ah, ok, gracias. ¿Va a ser virtual, nena, o cómo lo van a manejar? Bueno, igual en puntos varios nos platicas. Perdón, adiós. No, no estaba eso en puntos varios, pero sí va a ser virtual. Ok, no, nada. Mi pregunta era porque en un momento Tacho había comentado que era para el informe, papelería y eso del informe, pero es lo que se necesita normalmente. Por eso era mi pregunta. Gracias. Creo que no mencionó que era para papelería, pero sí dijo que era para el equipo de comunicación. También dijo papelería y comunicación. Ok, pero está muy claro que es para comunicación, ¿verdad? Entonces voy a someterlo a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos al punto número ocho, que es una solicitud de parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el pago de ahinado en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitán de Morelos, Jalisco, a la que se le apliquen las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta ISR. Asimismo, se autorice el pago de apoyo escolar por la cantidad respectiva de la retención del ISR realizada en el pago de ahinaldo. Adelante, no sé quién va a exponer este tema. Ok, en la sesión pasada de ayuntamiento se aprobó el otorgamiento de la primera parte de ahinaldo. Pero ese ahinaldo, de acuerdo a lo que señala la ley de coordinación fiscal, la ley de ISR, primeramente el impuesto sobre la renta, la ley de ISR dice que todo lo que perciba el empleado se debe ser sujeto a retención. Entonces tenemos que aplicarle la retención de ISR. Como es el segundo, la segunda vez que se aplica esta retención y para que no se hagan armado los ingresos del trabajador, estamos solicitando también se le reintegra al trabajador vía apoyo escolar el monto que se le retenga de ISR. ¿Y por qué esto? De acuerdo a lo que señala el artículo tercero de la ley de coordinación fiscal, todo lo que el municipio retenga de pagos de ISR, siempre y cuando ese pago se haga con recursos propios o participaciones federales, y dentro de tiempo y forma, Hacienda lo va a reintegrar al municipio vía participaciones. Entonces, como esto que nosotros retengamos del pago de ahinaldo, no lo va a reintegrar Hacienda al municipio vía participaciones, de la misma manera se lo queremos reintegrar también al empleado como un apoyo escolar. Y es lo que estamos solicitando en este punto de acuerdo para la entrega de ahinaldo que viene en los próximos días. Oye, Tacho, por ejemplo, este tema, la quincena es ya este fin de semana. Entonces, es el día 20. ¿Lo van a pagar normal y ya nada más se va a hacer? O sea, mientras el acuerdo de ayuntamiento quede ahorita en el mes o no sé cómo se maneje, o sea, no hay problema, ¿verdad? No, no habría ningún problema. Con el acuerdo de comisión lo sustentamos ahorita para hacer el descuento y la aportación de la policía escolar. Y una vez que tengamos el acuerdo de ayuntamiento, lo integramos al pago de la nómina y queda dentro del mismo mes y no tendríamos ningún problema. De hecho, la auditoría nos señala que puede ser el acuerdo de ayuntamiento dentro del mismo ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no nos estamos yendo a esos extremos, sino que lo dejamos dentro del mismo mes. Muy bien, gracias. De hecho, la petición habla de una nómina extraordinaria, ¿verdad? Eso significa que no necesariamente es la quincena. Muy bien, muchas gracias. Pues, quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 9, correspondiente a puntos varios. Ahora sí, no sé si... Luis Arturo quiere hablar. Luis Arturo y luego su servidor. Adelante, Luis Arturo. Sí, comentarles, si recuerdan, en la comisión del 8 de julio, vimos a bien el autorizar que un vehículo fuera dado en comodato al Club Galgos. ¿Por qué no se subió en la sesión pasada? Porque nosotros acordamos entregárselo al Club de Atletismo denominado Galgos de Tepa. Por cuestiones de personalidad jurídica, pues el club denominado Galgos de Tepa no existe, o sea, no tiene una escritura como tal. Pero nos dimos a la tarea y el nombre correcto, y aquí están las escrituras que se anexarán si lo ven a bien, es a través de la escritura Club de Atletismo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entonces, la petición es que se modifique el dictamen para que pueda subir a la próxima sesión, pero ya con el nombre que ampara la escritura como tal. No sería Club de Atletismo Galgos, sería Club de Atletismo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme la escritura lo menciona. Esa sería la petición para ya poderles hacer entrega y ostentado en la personalidad jurídica de este Club de Atletismo. Son ellos mismos nada más que aquí, este es el nombre, de acuerdo a escritura. Muy bien, yo creo que pues es solamente un punto aclaratorio. Si están de acuerdo en que hay una modificación en el acuerdo de la comisión para que pueda ingresar a la sesión de ayuntamiento como tal, pues yo creo que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así que se pongan en el nombre correcto. Ya no lo pases, por favor, Luis Arturo, como es, para poderlo dejar en el acta. ¿Sí? Bien, ¿alguien más trae algún punto, Vario? Yo nada más, bueno, yo traigo un punto, es referente al cobro que se está haciendo. ¿Perdón? ¿Miriam? No, porque yo no, es un comentario, pero al final lo hago. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, yo quiero preguntar si vamos a hacer algo en relación al pago de los servicios de agua potable, ya que los meses de mayo, junio, julio, abril, se aplicó el 20% en el consumo de las casas de habitación. Entonces, en este mes de agosto ya no se está aplicando. Entonces, yo no sé si vamos a hacer algo al respecto, si ya lo vamos a dejar así ya en la normalidad, o podemos volver a proponer que se aplique descuento en el pago del agua potable. Ese es mi... Gustavo, yo creo que esta decisión ahorita no la podemos tomar. Hay que hablar con el director de Aztepa, tú como regidor de agua potable. Se apagó el micrófono, presidente. Estás en silencio, nena. Estás en silencio, nena. Disculpa. Que esta decisión no la podemos tomar ahorita nosotros. Tenemos que reunirnos con el director de Aztepa, porque al que golpea es a Aztepa, no a nosotros. Ya son cerca de 3 millones de pesos lo que se dejó de captar. Entonces, serían otros 3 millones de pesos. Entonces, sí tenemos que hablarlo con ellos, para que se analice eso. Adelante, Chacho. Muy bien. Gracias. Y un comentario. Precisamente por eso preguntar yo, porque... Un comentario también extra. Perdón, Chacho. Ok, adelante. Y yo quería explicar por qué estaba tomando el punto. No quería que lo determinábamos ahorita. Simplemente quería exponerlo, porque precisamente como presidente de la Comisión de Agua Potable, pues quería saber qué procede, ¿no? Y ir a tomarlo. No que tomemos una decisión en este momento. Ok. Sino que viéramos si se puede hacer el punto. Porque finalmente fue aquí donde subió el punto, a través de Hacienda y Patrimonio, subió el punto de la sesión de entendimiento. Sí, pero lo consensamos. Con él ambos. Sí, está bien. Y como comentario extra, la medida la tomamos... Gracias, Nena. La medida la tomamos porque prácticamente todos estamos en confinamiento en ese momento. La economía estaba prácticamente parada. Mucha gente no estaba abriendo sus negocios, los comercios, y por lo tanto estaba más difícil la situación. Hoy ya no es tan así, pues. Pero sí fue en base a eso que tomamos la decisión, ¿no? Un comentario, nada más. Yo creo que sí ya se está activando un poquito más la economía en cuanto a ese punto del agua, de que muchos negocios estaban cerrados. Pero, bueno, habrá que analizarlo y verlo y ver bien cómo sería, porque también necesitamos agua, pero también necesitamos que agua potable esté trabajando. Pero hay que ver con nuestro presidente qué es lo que opina, qué es lo que está viendo, y qué Gus nos informe para poder ver qué hacemos realmente, ¿no? Bien, muchas gracias, pues. Adelante, presidente. Perdón. No, no, yo pensé que quería hablar ya, Miriam, si tú todavía... Yo sí. Pero no sé si Gustavo ha terminado. Gustavo, termina. Sí, gracias. Yo nada más quería dejar un punto por si íbamos a hacer algo al respecto para, pues, mover el tema, ¿no? Si no... Pero sí, yo lo tomo con el ingeniero Artemio y, este, para ver qué vamos a... De qué manera vamos a proceder. De mi parte es todo. Muchas gracias. Adelante, Miriam. Gracias, nena. Bueno, mi comentario va enfocado al informe. Digo, yo sé que estamos manejando todo virtual y así hemos funcionado y estamos trabajando ahorita por el tema, pero yo creo que el informe de gobiernos es un tema muy importante, que pudiéramos hacerlo presencial, solamente los regidores. O sea, que no entre gente. Solamente hacerlo los regidores y todos con nuestro cubrebocas, el KN95, con nuestra buena distancia, pero yo sí creo que es un tema en donde sí deberíamos estar presentes acompañando a nuestra Presidente Municipal a dar el informe. Punto de vista. Gracias, Miriam. Yo también me gustaría, sí, me llegó un escrito de gobernación que no. Es virtual. Ah, ok. Ninguna, ni siquiera va a haber grito, nada. Todo, todo tendrá que ser virtual. Ah, ok. No, yo decía, pues... En un lugar grande, pues, para hacer el acompañamiento presencial, pues, yo pensé así, pero está bien. Yo también. Así lo teníamos planeado en un inicio, este... Y nos llegó la semana pasada, el... Este, se los voy a hacer llegar de una vez. Ok. Lo que nos mandaron de... Aquí no lo notan, pero se los voy a hacer llegar para que tengan el... Este... Este... A que Lucía se los hace llegar. Ok. Donde nos está diciendo que no, no podrá ver nada. Aquí dice, realice... O sea, siquiera no se dice... No realice su... Aquí, mirá, con letras dando totas. No realice su informe de manera presencial y evite los eventos masivos para tal fin. Y realice su informe en forma virtual, utilizando para su difusión la transmisión en vivo, redes sociales u otros medios de su preferencia. A ver, nena, hay que preguntar, porque puede que... Yo podría entender que de manera virtual hacia la ciudadanía. No. Pero... ¿Pudieramos estar los 16 presentes, juntos? Sí, pero ellos dijeron que no. Pero no hay ningún problema. Volvemos a preguntar, Miriam. Sí, digo, yo porque creo que es un evento muy importante y que sí valdría la pena que estuviéramos juntos con nuestra distancia y cubrebocas del grueso del KN95. Y yo creo que no había ningún problema. Pero, a ver, hay que preguntar, pues, ¿verdad? Claro. ¿Qué dice el Estado? Claro, claro. Yo encantada de la vida. Pues no me sentiría tan sola. Exactamente. Es un logro de todos. Es un logro de los 16. No nomás es un logro mío. Entonces, nos corresponde estar los 16 ahí presentes. Sí, hay que preguntar a ver si se pudiera interpretar de esa manera que hace la ciudadanía. Si abiertan puertas cerradas los 16 nada más. Claro. Y también el grito de independencia se suspende. Igual. No sé si quieran salir con sus antorchas como el presidente de la República, pero ni así. No es cierto. Aquí en Jalisco se suspende el grito. Ah. Perfecto. Nomás confirmar entonces lo del informe si podemos estar los 16. Claro. 17 creo con Lucía, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Muchas gracias. Pues no sé si... Adelante, Gustavo. Bien. ¿Hay algún otro punto vario? Si no hay más puntos varios, entonces pasamos al punto número 10, que es la clausura. Ok. Adelante, Gustavo. Siendo las 12 horas con 55 minutos del día martes 11 de agosto, se da por terminada la sesión número 58 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y creo que aquí ya se hallaron el... 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 El...